¿Tu calle está toda fea? ¿Parece que la pavimentó el Rayo McQueen? Pues en este video te voy a enseñar los diferentes tipos de patinetas y cómo funcionan sus ruedas en distinto tipo de pavimento. Esta calle tiene el pavimento medio boludo. En un skate regular es más difícil andar en este tipo de piso porque están diseñados para zonas planitas. Chécate cómo van rebotando las ruedas porque son muy duras. Ahora imagínate que vas de noche. No, pues con eso sí te partes toda tu mouser. Ahora es turno de la tabla larga, que es la que les encanta. Nah, hombre, ya vieron cómo las pasa en bombiza como si nada. Pero eso no quiere decir que no te puedas caer. Porque siempre va a aparecer por ahí una piedrita que te va a tirar. Así que solo levántate, sacúdete y a darle nuevo. Es turno de la mítica crucier board o como tus compas les dicen la patineta tipo penny. Así es, esa que tu mamá no te quiere comprar. Pero tampoco le echas ganas a la escuela, carnal. Y bueno, aquí pueden ver que la patineta no tiene ningún problema para desplazarse sobre este tipo de piso. Ya que sus llantas suavecitas amortiguan los golpes. Y bueno, si tienes la suerte de que en tu ciudad existan calles bien lisitas, ahora te voy a mostrar cómo funciona cada uno de estos modelos en este tipo de pavimento. Y sí, ya sé que la policía de las calles dirá, no, ese no es pavimento, es asfalto. Pues como sea, ¿me entienden, no? Estamos hablando de calles chidas y calles feas. Y bueno, aquí casi no tengo que decir nada, solamente mostrarles cómo ruedan bien suavecito sobre este tipo de calles los diferentes tipos de monopatines que el día de hoy estamos probando. Aprovecho para mandarle saludos a todos los que están viendo este video acostados con un pie encima del otro. A todos los que están en este momento en el baño. Vean nomás cómo se desliza esta patineta. Así en caliente vas a poder ir por los mandados de tu jefita. Y si lo tuyo es la velocidad, chécate nomás este longboard. Es como si anduvieras surfeando, pero en la calle, bro. Ah, y se me olvidaba. También saludos a todos esos que comentan primero, a todos los fans destacados y a todos nuestros seguidores. Saludos a todos esos expertos en valeros y rodamientos. Nambre esos ni me los saluden, son bien haters. Espero que esta información te haya sido útil para tomar tu decisión. O tal vez fue contraproducente porque ahora te quieres comprar una bicicleta. Y bueno, repasando, el longboard sí nos sirve para las calles que están chinitas, el skate regular queda totalmente descartado y el penny, pues, funciona en las dos. Recuerda, todos nuestros productos tienen seguro. Seguro te partes la madre.